Es así, Sara, porque diputados principalmente de la oposición pidieron una sesión extraordinaria para el término de esta sesión para que se pueda tratar la destitución del intendente imputado de San Pedro del Icuamandillú. De acuerdo a lo que decía específicamente ya el diputado liberal Pastor Vera Bejarano, su permanencia en el cargo es insostenible por la situación que se vive en esta ciudad sanpedrana, en donde hace tres días los pobladores están manifestándose en repudio a este jefe comunal. Lo que también pidieron directamente los parlamentarios es que cese este abuso de poder que está ejerciendo ya la fuerza pública, la policía, considerando que hay una importante cantidad de efectivos policiales que está en parte defendiendo a este intendente cartista. Y reiteramos también que fue imputado por lesión de confianza por un daño patrimonial de 18 mil millones de guaraníes, de acuerdo a lo que indicaba este informe del interventor. Pero escuchemos lo que decía esta mañana el diputado liberal de San Pedro, Pastor Vera Bejarano. Después de comprobarse a través de la auditoría de la Contraloría General de la República, de la auditoría del Ministerio del Interior, un daño patrimonial de 18 mil millones en dos años de ejercicio fiscal, el intendente está imputado por lesión de confianza y entonces lo que corresponde en este momento es a la Cámara de Diputados llevar adelante. ¿Es un imputamiento en la fecha, diputado? Sí, eso estamos hablando con una extraordinaria, una extraordinaria dentro de la ordinaria para llevar adelante. ¿Cómo están los votos? ¿Hay posibilidades de lograr la institución? Hay posibilidades, hay acuerdos. Además, no creo que ningún colega quiera quedarse pegado como cómplice a esos robos escandalosos. Es insostenible, es realmente una barbaridad. Además, la situación en San Pedro está muy delicada, está peligrosa. Y las fuerzas del orden público que enfrenta a una ciudadanía que reclama justicia y de una manera desproporcional, un uso abusivo de la fuerza pública. La gente está muy asustada, no sé, equipos de guerra que nunca han visto los niños, están todos asustados. Y este proceso se ha venido haciendo de una manera muy respetuosa a las leyes. Los concejales cumplieron todo el proceso, el rechazo del balance, la solicitud a la Contraloría, la Cámara de Diputados. Todo se cumplió respetuosamente. Sin embargo, viene ahora la policía a irrumpir, digamos, en la tranquilidad de nuestro pueblo y cometiendo abusos. Entonces, la Cámara tiene la gran responsabilidad de tomar la decisión de destituir al intendente para devolverle la calma a ese pueblo tan tranquilo que era. Pero sin embargo, ahora estamos en esta situación delicada por la gran irresponsabilidad de un corrupto que deja en su sobra a toda una sociedad.